Llegó la temporada navideña y en Crossover TV te tenemos este regalito. Los mejores juegos del año, los más destacables, los más sorprendentes y a los que debes de ponerle tus pulgares encima. Así que dale click a ese botón de suscribir y like porque esto ya empezó. Seguro esperabas este título más cercano al primer lugar, pero eso no significa que no esté entre los 10 mejores. Un juego al estilo de la vieja escuela, muy vieja la escuela, algo así como los años 30, y con una jugabilidad justo como un buen plataforma se crea para tenerte horas y horas tratando de vencer a un jefe. No, no es para niños. Su pinta puede ser engañosa por su estilo caricaturesco, pero podemos garantizarte que esto es para los Hardcore Gamers. O si no, verás la pantalla de Continue una y otra y otra vez. Una historia sencilla y entretenida. ¿Quién necesita choros mareadores? Mecánicas muy refinadas y jefes complicados. Eso es Cuphead. Si no te salió bien a la primera, ¿por qué no intentarlo de nuevo? Y aquí está la prueba de que no todas las segundas partes son malas. Ahora sí, con una experiencia mucho más completa, un modo campaña épico con cortocinematográficos y una historia que bien vale la pena memorar. En un mundo lleno de shooters, Destiny sigue apostando por ser adictivo y dinámico donde la comunidad está viva y explorando el universo que primero deberás de unir partiendo desde cero en el modo historia. ¿Quieres ser una leyenda espacial? El juego te lo reconocerá después si eres paciente. O aún mejor, súbete a la arena competitiva porque este juego no para en los jugadores casuales. Que no sepas que este juegazo de peleas haya vendido más copias que sus competidores y aún así no es tan popular. ¿Pero por qué? Bien, tal vez tampoco sepas que este es el último episodio de la trama que comenzó hace 23 años con una historia basada en la lucha del bien y el mal y los enfrentamientos de la familia Mishima. Una familia un tanto disfuncional, pero muy muy poderosa. El modo historia rompe esquemas con muchas formas de contarte la trama, incluyendo que tú entres directamente a la acción en distintas escenas. Una jugabilidad súper pulida que te llevará al enfrentamiento final entre Heihaichi y Kazuya Mishima. Además de tener capítulos adicionales de todos los personajes del juego. Lo mejor de todo es que sus mecánicas básicas permiten jugar a cualquiera sin dejar a un lado que este Tekken está ya en el nivel competitivo, así que cada golpe te podría llevar a ser la próxima estrella de los eSports. Y cierto, también tiene un par de invitados como Akuma de Street Fighter y Noctis de Final Fantasy. Así que si quieres ser el siguiente campeón del Iron Fist Tournament, te invitamos a ver nuestra reseña completa del juego y la entrevista exclusiva que tuvimos con su productor, Katsuhiro Harada. Siempre puedes esperar grandes y curiosas cosas cuando Yoko Taro, director de la saga Drakengard, está al mando de Nier Automata. Un juego con el puro sabor a Japón, con una historia no apta para menores que te lleva de la mano de un androide bastante peculiar. Solo procura que esto no sea suficiente distractor en las batallas contra jefes inmensos y cientos y cientos de robots porque el juego está cargado de acción desenfrenada. Tu objetivo es regresarle el control de la tierra a los humanos y eso que hoy en día sabemos que no es lo más ideal. Combinaciones de armas, todo el poder de las mecánicas de un juego hack and slash, veinticinco finales distintos, serán suficientes para tenerte ocupado durante 60 horas promedio que toma completarlo al cien por ciento. Una de las empresas más longevas en la industria y que nos ha dado un montón de juegos a remembrar. Y que en estos años produce muchísimos éxitos. Así que debíamos elegir Just Dance. No, 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 espera un segundo, leí un poco mal. Debíamos elegir Assassin's Creed Origins. Bayek es el nuevo protagonista de esta entrega en una locación inesperada, el Antiguo Egipto. En lo que podríamos llamar las mecánicas definitivas de un asesino sigiloso. Un motor gráfico que simplemente Ubisoft por fin ha perfeccionado. Ahora sí, las misiones principales y secundarias tienen un sentido y no tendrás que hacer lo mismo una y otra vez, porque en un mundo tan bien hecho, a nadie le va a molestar explorar para cumplirlas. Y por si fuera poco, ya era hora de tener una mascota que nos ayude a echarle un ojo a los malos. Ese descanso a la serie de más de un año nos trajo como resultado un juego más ágil e interesante que los anteriores de esta generación. Y si eres fan de Egipto, Cleopatra o las pirámides, ya debes de estar comprándolo. Y no, no hay aliens. Lo siento, Giorgio. Poco se meten en tantos líos como Capcom con Resident Evil. El alboroto que hubo con el anuncio de este juego al pretender ser algo diferente es algo que no cualquier estudio se atreve. Aún así, la llama de la esperanza gamer nos decía que había algo bueno en camino. Y cuando le pusimos las manos encima, nos dimos cuenta de que este era definitivamente el rumbo a seguir. Terror intenso, suspenso y brincos repentinos, acertijos, escasez de munición, poder elegir tu camino a la muerte. Y uno de los mejores juegos adaptados a la realidad virtual hacen que el survival horror regrese al preguntarte ¿Lograré pasar este pasillo? ¿El maldito Jack morirá alguna vez? Y para no perder la racha, ¿por qué no me acompañas a mí y a Jojo Madness acabando el juego de principio a fin? Y entonces, sabrás lo que es un buen juego de horror. Me va a echar ahí güey, como en puta coliseo a la mierda. Guerrilla Games siempre ha llevado al límite la tecnología y en esta nueva generación ya era hora de demostrar el músculo. Los mundos post apocalípticos rara vez lucen como Horizon Zero Dawn. Si hoy Turok regresara a la vida y los Decepticons hubieran ganado la batalla, ya tenemos una noción de cuál sería el destino de la humanidad. Exploración, acción, arcos, flechas y una chica pelirroja tendrán que develar un oscuro secreto en las manos de la inteligencia artificial más maquiavélica que hayamos visto este año. Si quieres un espectáculo visual en esta nueva generación, este juego es la opción. Un mundo gigantesco, bien logrado, gráficos realistas y una ambientación sonora de primera. Si tienes PlayStation 4, este debe de estar en tu colección. De persona a persona, debo de reconocer que Persona 5 tiene una excelente banda sonora, una historia que aunque muchos se quejen de las tramas concolejialas, esa es solo la pinta. Porque el argumento es profundo, psicológico y con una fantasía que te hará preguntarte sobre tu propia vida. De algo que nadie se podrá quejar es del increíble estilo visual, las secuencias, las animaciones y la manera de contar la historia bien fusionada con la forma de juego y no como un impedimento para avanzar en la trama. ¿Cómo ves tu realidad? ¿Cuáles son tus verdaderos deseos? ¿Qué tan distorsionado estás de la realidad? Bien, pues aquí quedarán en juicio muchos de los males sociales que vivimos. Pero tranquilo, que esto solo sucede en el metaverso, el lugar donde se lleva a cabo toda la acción de este juego. Sin duda, uno de los mejores de este año. 2017 será recordado como el inicio de una nueva e híbrida generación de consolas Nintendo. Y qué mejor para estrenar y echar a andar nuestro Switch que con The Legend of Zelda Breath of the Wild. La expectativa se cumplió tras varios años y proyectos cancelados. Sí, ese demo de Unreal Engine nos sigue pesando en el alma. Nuestro consuelo, todo el fanservice y dimensiones gigantescas de Hyrule. La libertad de explorar por agua, tierra y hasta el cielo. Cada espacio, cueva, montaña, árbol alcanzable y donde seguro encontrarás algo. No esperes una guía de paso 1 y 2. Toma tus propias decisiones. Lleva tu ritmo y déjate sorprender por todos los detalles que todo fan sabrá valorar. Como todo Zelda, la historia es sublime y sus personajes se quedarán justo en tu kokoro. Solo procura tener un pañuelo a la mano. Fan o no, este juego puede atraparte. No por nada, casi todo el dueño de un Switch ya lo tiene. En 1996, Nintendo lanzó el que sería considerado durante muchos años el mejor de los plataformeros en tres dimensiones. Super Mario 64. Y a partir de ahí, otros grandes juegos de los que siempre se debatió si era mejor o si era una secuela verdadera aquel gran título de Nintendo 64. Este año tenemos la perfección de una jugabilidad alabada por años. ¿Sientes que la vida no tiene sentido? Juega Super Mario Odyssey. ¿Sientes que te estás volviendo un viejo aburrido? Juega Super Mario Odyssey. Aunque muchos se hayan resistido, los controles de movimiento están de regreso y vaya que le vienen bien para salvar a la princesa del que parece el compromiso más formal en la historia de los juegos del plomero. Una boda entre Bowser y Peach. Así que recorreremos una odisea con tal de evitar que nos bajen el mandado. Evidentemente no eres un invitado de honor, así que podrás camuflarte con tus enemigos para poder llegar a la princesa. Bueno, ese no es el propósito de la nueva gorra, pero lo hace más interesante. El mundo real y el ficticio se convergen y por supuesto que lo mejor de todo es visitar México. ¡Sí señor! Es un poema al pasado y sus fans, todas las mecánicas reunidas en un solo juego. Ideas frescas, posesiones no demoníacas, canciones pegajosas y horas y horas por divertirnos, son la razón por la cual consideramos a Super Mario Odyssey el mejor juego del año. Y bien, ¿qué te pareció esta lista? ¿Nos faltó algún juego? ¿Cuál hubieras incluido tú? No te vayas sin antes escribirlo en los comentarios aquí abajo. Te deseamos una Navidad Gamer llena de ofertas de Steam, títulos en rebaja y estos juegos debajo del pino de tu casa. Si te gustó este top, dale click a este canal y chécate el resto de recomendaciones que preparamos para esta temporada navideña. No te vayas sin antes regalarnos un like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y recuerda, sigue jugando. ¡Gracias!